¡Hola a todos! Soy Lulú, ahora desde Alemania. Bienvenidos un día más a mi canal. Esta semana se estuvo celebrando el Festival de la Salsa Verde o Grundshaus Festival. La Salsa Verde es una comida tradicional de Frankfurt. Es como una crema que está compuesta por 7 hierbas. Y esas 7 hierbas. Y bueno, estas hierbas para que en realidad sea la original Salsa Verde deben ser cosechadas en Frankfurt. Tienen como una denominación origen. También dice la leyenda que la Salsa Verde era la comida favorita de Goethe y que la receta la inventó su madre. Que a ver si un poquito de salsa me lleva a la poesía. El otro día en la feria me compré este paquete. Y acá se encuentran las 7 hierbas secretas que componen la salsa. Pues estamos en plena primavera, así que en plena salsa verde. Y pueden encontrar por todos los lugares este paquete con todas las hierbas que necesitan para la salsa. Voy a abrir este paquete y les voy a mostrar las hierbas una por una. Empezamos por la más popular y común. El petersilie o perejil. Si no encuentran este tipo de perejil puede ser cualquier uno. El sabor es el mismo y cambia un poco la textura nada más. Para la hierba número 2. Que también es muy popular y seguro que la encuentran. Y el nombre es alemán. El schnittlauch. El schnittlauch. El schnittlauch. O semosita. Número 3. Este es el... Crece. Crece. Algo así. Me dicen que la pronuncia mal. ¿Cómo te dice? Crece. Crece. Bien. El... Es... Berro. Sabía berro. Pero... Me encanta el berro. Hierba número 4. Borech. O borraja. Eh... Tal vez se conocen. A ver como saben. No es lo mismo pero creo que se podría reemplazar por espinacas. Hojas de espinacas frescas. Hierba número 5. La... Pimpinelle. A ver el sabor. Tal vez se puede reemplazar por espinacas también. O rúcula. Hierba número 6. Kerbel. O perifolio. Se lee perifollo. Pero sería perifolio. Bueno. La hoja se parece mucho entre el perejil y el cilantro fresco. No. A ver el sabor. No sé si ya lo he probado antes. Yo no lo había probado antes. Como si fuera anís. Pero más fresco. No tan... invasivo. Se podría reemplazar por hojas de hinojo. O... O... Dill. Dill. Es como comer limón. Uh. Para una ensalada cortadita adentro. Esto. Se ve fantástico. Se puede reemplazar por jugo de limón. Y así concluimos con las 7 hierbas. Y ahora a la receta. Y ahora a la receta. O... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!